María Victoria Guerrero, jubilaciones, pensiones, moratoria previsional, cálculos de haberes, reajustes, beneficios denegados. Estudio Jurídico Guerrero, atiende de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas. Alem 944, teléfono 442-6960, Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Le damos la bienvenida a la doctora María Victoria, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir, está en la ciudad de Tandil, así que aprovechen si tienen alguna duda o consulta. Pero algo que nos llegaba la semana pasada, en un mensajito que nosotros vamos guardando, que nos preguntaban, ¿qué pasa cuando la ANSES no realiza la reparación luego de una sentencia? ¿Qué se hace? Sí. Bueno, vos sabés que una vez que ANSES dicta, ANSES no, digamos, la justicia dicta la sentencia, de reajuste. ¿Quiere decir que venían cobrando mal? Sí, se hizo juicio, se gana, después de un largo proceso, porque, o sea, no siempre este proceso es rápido, sino que muchas veces sigue varias instancias judiciales, luego de varios años de proceso en general, vuelve a primera instancia el expediente y de ahí, desde el juzgado, tienen que notificar ANSES de la sentencia favorable del jubilado. Ganó el jubilado. Exacto. Bien, festejan en casa, llaman, no sé qué, no sé qué. Bueno, pero eso no quiere decir que mañana vaya a cobrar, desde ya. Ah, no. O sea, ANSES tiene 120 días hábiles para pagar la sentencia esa, para liquidarla primeramente y pagarla. Bien. Quiere decir que se arma todo un procedimiento después de que sale la sentencia y una vez que llega ANSES se arma todo un procedimiento que va a tener que ver con la liquidación de esa sentencia y el pago. Y para ello tiene 120 días hábiles, te decía. Bien. Bueno, hay veces... Esperaste tantos años, bueno, vamos tres meses. Claro, hay veces que sale en ese tiempo, que bueno, jubilado o en menos a veces cobra, pero hay muchas veces que no sale. Entonces, ¿qué hacemos cuando ANSES no cumple? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que existe lo que se llama un orden de prelación en las sentencias judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a cobrar primero aquellos mayores de 80 años y las personas que tengan problemas de salud. Problemas de salud atendibles, a ver. Hoy con este tema estamos realmente, ANSES está mucho más exigente, o sea, antes por cualquier cosa ya se le daba la prioridad y hoy hay muchos expedientes denegados con eso, con el tema de los temas de salud. Bueno, pero pagar tienen que pagar, así que... Tienen que pagar, pero lo que tiene de bueno esto es que si vos realmente tenés un problema de salud, nosotros hacemos una presentación y eso le da una prioridad al expediente. Quiere decir que va a cobrar antes. Lo mismo en los mayores de 80 años. Bien. A veces así, todo con estas actuaciones que se inician para que cobren antes, tampoco cobran. A ver, es como un poco aleatorio a veces quién cobre y quién no cobra. ¿Hay tantos juicios entonces para que no se atrase? Sí, hay muchos, hay miles de juicios. Ah, claro. Bueno, entonces, hay una posibilidad, se han vencido los 120 días hábiles, si vemos que no se paga, no se liquida la sentencia, lo que se inicia es un juicio de ejecución de sentencia. ¿Otro juicio? Otro juicio más, mucho más breve, por supuesto, que el juicio principal, se inicia en el mismo juzgado que tuvimos la sentencia favorable y lo que se hace ahí es el cálculo de lo que se le está debiendo al jubilado de acuerdo a la sentencia que tenemos y en base a eso va tramitando este juicio. ¿Que puede llegar a durar cuánto? Bueno, son juicios más rápidos, pero como un año más, por lo menos, lleva, sí, porque esta liquidación se le ha trasladado al ANSES, ANSES impugna, impugna cualquier cosa, porque ANSES siempre te molesta, digamos, de alguna manera. A mi criterio le dan demasiadas oportunidades, ANSES los jueces, como para, o sea, tienen, para que no cumplen, tienen mil oportunidades. ¿Son actualizados? Sí. Ah, sí. Bueno. Se aplican intereses. Vamos una a favor, porque si encima viene el pago sin actualizar para cuando cobra, no sirve el pará. No, pero igualmente, con todo el deterioro inflacionario que estamos sufriendo, por supuesto que estos juicios no tienen el mismo valor, digamos, que tuvieron en su momento, o sea, para el jubilado también cobra un dinero que no es, no representa lo que representó oportunamente para él. Claro, claro. Bueno, pero lo bueno que se puede, digo, con esto de que ya queda un precedente que se sentó, ya lo hablamos, esto de ante mayoría de edad de 80 años y ante una situación de salud, ya ahí se puede... Sí, hay como una esperanza de que se lo liquiden antes. Bien. Ya te digo, ha habido casos que no ha pasado eso y que igual hemos tenido que iniciar la ejecución de sentencia. Y hay otro problema con las ejecuciones. Bueno... ¿Quién paga el juicio ese? ANSES. El juicio retroactivo, el monto retroactivo no hay problema, se hace un embargo, porque no lo paga por buena voluntad nunca, hay que hacer un embargo de esa suma y esa suma que se embarga se traspasa a la cuenta del jubilado, pero hay un inconveniente con la actualización de la VER, porque el ANSES como paga a la fuerza, digamos, entre comillas, no comienza a pagar la mensualidad actualizada. O sea que tenemos que volver a hacer el juicio después. O sea, después que cobraste lo que ya te dio la justicia... Es complicado el tema. Que no se acomode rápidamente. Bueno, pero para eso está la doctora Guerrero que, bueno, rápidamente va presentando los recursos, los amparos, el juicio y lamentablemente hay que armarse de mucha paciencia que a veces, o en la mayoría de los casos, los jubilados no es que tienen tanto tiempo para... No, más vale. Además también hay una realidad y también eso es lo que dio mucha gente que aceptó la reparación histórica sin convenirle. Pero bueno, muchos me decían, yo quiero disfrutarlo ahora. Claro. Después pasa que es muy triste cuando la gente, por ahí, se enferma al momento de cobrar o... Claro. Bueno, muchos que... La reparación histórica, claro, fue menos, pero lo cobraron en el momento y aceptaron. A muchos que les convenía porque dentro de un marco judicial les pagaban un retroactivo, bueno, les pagaban una actualización y bueno, no era lo que correspondía, pero bueno, la gente teniendo en cuenta la gran tardanza que hay con los juicios, lo aceptó. Lo aprovechó, lo aprovechó. Y también los que ofrecieron la reparación lo saben a eso. Victoria... Especularon también con eso. Se ha especulado un poco también. Victoria, te agradecemos mucho la visita. No, por favor. Hoy vas a estar todo el día. Sí, todo el día. Todo el día. Así que ahí van todos los datos y Cristina, su secretaria, te va a atender como siempre súper, súper bien. Doctora María Victoria Guerrero. Jubilaciones, pensiones, moratoria previsional, cálculos de haberes, reajustes, beneficios denegados. Estudio Jurídico Guerrero. Atiende de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas. Alem 944, teléfono 442-6960. Facebook, Estudio Jurídico Guerrero.